Venga, vamos. Venga, hombre. A este paso vamos ahí todo el rato, ¿o qué? Hombre, ¿qué pasa? Que sea este paso vamos ahí todo el rato, digo. Sí. ¿Por qué? No, porque voy yo detrás y llevo un rato diciendo vamos, vamos, vamos. Pues ves delante. No, pero yo es que voy detrás en este caso. Si fuese delante no se lo decía. Pues tú ves delante, hombre. Tú me lo estoy diciendo. No, no, voy detrás y te lo estoy diciendo. Vamos, vamos. Pues me adelantas y ya está. Sí, sí, pero es que intento adelantarte y otra vez vuelvas a estarme contra... Ah, sí, bueno, pues perdona, hombre. No, hombre, venga, vamos más rápido. No, no, tira. Venga, hombre, tira, hombre. Venga, 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 vamos más rápido. Ahora aquí a calentar la cabeza, tío. Hombre, pero vamos a ver. Pero ¿por qué no vas más rápido? ¿Pero qué quieres ahora? Vete pa' ahí, hombre. Solo quiero que vayas más rápido. Bueno, pues vete tú más rápido donde tú quieras, hombre. Pero yo voy detrás y eres tú el que no vas rápido. Hombre, tío, ¿qué pasa? ¿Me vas a calentar la cabeza? ¿Qué pasa? No, yo te voy a vigilar aquí a ver solamente... No, no, vete pa' ahí, anda. Vete pa' ahí con otro detrás, con otro, a ver lo que quieras, tío. No, 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 voy a ver la velocidad. ¿Que no me calientes la cabeza? Voy a ver las que llevas. Voy a ver la velocidad que llevas. Pero tira, no, vete tú pa' ahí, anda. Vas despacio. Lo que me hace falta es que me calientes tú la cabeza. Vas despacio, vamos despacio. Sí, que estoy acá donde me lo juega. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues vete pa' yo, tío. Tranquilo, 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 no te preocupes. Bueno, venga, fuera. El rápido voy yo, rápido. Y tú vienes detrás mío, ¿vale, tío? Bueno, 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 relájate, relájate un poquito. Venga, tronco. No te enfades que esto es una broma para la radio, para Europa FM, para Levanto de Cárdenas. Ay, perdona. Perdóname, hombre. Me cojas así y te me trago. Muchísimas gracias por tu simpatía, hombre. Un saludo a Javier Cardenas, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.